A lo primero a las nueve de la mañana el chupinazo. Con el chupinazo hay una serie de cohetes y de seguido colgaremos a los dominguines. Luego pues habrá la procesión que se hace normalmente con la Virgen de la Guía saliendo desde la iglesia de las siervas de María, como todos los años, porque ahí va a ser la primera noche donde va a dormir. Y luego la bajan cuatro personas hasta la iglesia de Santa María, se hace la misa y después de la misa la cogen otras cuatro personas distintas. Bajan hasta abajo con los críos en Calejira hasta llegar al Pantanal donde van a llevar a la Virgen de la Guía. No se va a montar en las lanchas, va a ir con los bogadores, que no son bogadores de la Jarrillera en concreto. Son bogadores que se han ido apuntando en lista y hay mucha variedad, hay hombres y mujeres. Luego van a ir a la salida del mar, no sé hasta dónde irán, dos, tres botes creo que van a ir al final. Y luego a la llegada de la Virgen, pues normalmente siempre se le ha bailado a la Virgen un aurrescu. Pero este año no se le va a bailar un aurrescu. Han decidido los dancharis del Berristasuna que querían cambiar y ellos mismos lo han decidido y se le va a bailar una soca dancha. En la misma llegada, o sea, no se va a bailar en lo que es el centro donde se hace la fiesta. Y luego de seguido, una vez que se baile, le llevan a la Virgen y la ponen en el sitio donde tiene que estar siempre. Luego ya seguiremos la fiesta, pues eso, pues en distintas cosas, porque habrá juegos, habrá animación callejera y habrá un montón de cosas. Luego también va a haber romerías y este año la romería que va a haber es todo seguido. Va a ser la romería y seguido va a ser bailables con la banda. Entonces así que la gente que ya ha hecho el calentamiento en la romería puede seguir bailando con la orquesta. Y luego, pues no sé qué más contaros, porque es que la cosa es que hay que venir y a disfrutar, porque la chorna tenemos. En la chorna va a haber, como siempre, comida, bocadillos y la bebida sin pasarse. Y luego, pues va a haber una romería también, que también es una romería un poco, pues eso, de ambientillo, para que la gente baile y que no se aburra. Y creo que va a haber concurso de rinchis, concurso de socatira, la gente que tenga ganas de tirar y hacer fuerzas, pues que se anime. Y luego, como siempre, que no va a faltar, en el Anfinterato de Santa Clara van a estar los coros, las corales. En principio, lo primero que va a haber es un concierto de Chistularis, con Chistul Salea. Y luego de seguido actuarán las corales. Y luego la sorpresa será que una vez que terminen todas las corales de cantar, sus dos canciones que van a cantar cada uno, luego se van a juntar todas las corales y cantarán el himno de la Virgen de la Guía y una que han cantado en el 700, que es Cantatus Fuerte. Esa es la que van a cantar. Y bueno, no tengo más que comentar del día uno, porque luego el día dos, la gente que ha quedado con fuerza, pues se puede apuntar al concurso de Marmitaco, que empieza la inscripción a las 10 de la mañana, no hay que madrugar mucho. Y la presentación, pues será a partir de las dos o así. Luego va a haber para los críos animación de juegos infantiles, los de siempre, los de toda la vida, pues la sopa boba, el huevo y todo eso. Y luego a las 6 de la tarde sí va a haber el alarde de danzas chiquis. Ahí vendrán grupos, pero van a ser siempre grupos del pueblo. Todos los grupos que tengan chiquis van a estar ahí bailando. Y luego ya al final se acaba la fiesta de la guía. Espero que todo vaya bien, que la gente se anime, que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute. Y que luego tengan un pequeño recuerdo, porque después de dos años, pues que no se suelten la melena. Que se la suelen soltando poco a poco. Sin más, no tengo más. Me imagino que mucha responsabilidad, ¿no? Pues hombre, después de dos años, sí, yo por lo menos estoy un poco más bien bastante nerviosa por lo que conlleva, ¿no? Porque, a ver, yo tengo confianza en la gente. La gente tiene que ser sensata y es bastante sensata de que venimos a disfrutarnos, a disfrutarlo. Y además la guía es la guía, que es en una fecha donde se vienen un montón de gente que no se han visto, pero saben que el día de la guía se van a ver y lo tienen que celebrar. Pero bueno, recemos para que la gente sea con cabeza, que disfrute la fiesta con cabeza. Que se cogen borracheras y cogen borracheras, pero ya está, que sean borracheras alegres.